Muchos me están preguntando con respecto a mi punto de vista, a mi opinión con lo que está pasando en Israel. Yo no he querido decir nada porque yo he visto muchos, muchos conflictos y este para mí va a ser uno más. No he querido también comentar acerca de videos como de Armando Alduzín, donde él dice que Israel tiene 50 años de no declarar guerra después de la guerra de Yom Kippur en 1973. Y cómo sé, porque en ese año nací yo y él ve algo bien interesante con respecto a eso. Pero yo no veo nada interesante porque Israel ha declarado ya dos veces la guerra anteriormente a Hamas. Así que todo ahí se está desmoronando lo que él quiere construir políticamente. Pero él y otras personas han querido apuntar de que todo lo que estamos viendo es porque se tiene que cumplir la profecía que en 1948, según ellos, se cumplió cuando Israel de nuevo fue constituido como nación política. Y déjenme decir esto, política. En Israel hay una gran discusión entre rabinos y en realidad el Israel que ustedes están viendo el día de hoy es legítimo. Porque muchos creen que sólo el Mesías puede volver a poner esa nación. Algunos nos acusan a nosotros, a mi persona y a otros, de que espiritualizamos todo. Porque somos a milenialistas. Pero tenemos que leer la literatura conforme a su género literario. Muchos dicen que ellos son literalistas, pero están leyendo la Biblia literalmente. Pero cuando yo hablo de leer la Biblia literalmente me estoy refiriendo a leerla según el género literario. Así que vamos a ver unos cuantos versículos de aquellos que dicen que apoyan, que esos versículos apoyan a que Israel fue restaurado en 1948. El primero de ellos es Ezequiel 37, de 12 a 14, pero quiero leer esta porción. Por tanto, profetiza y di a ellos. Así ha dicho Jehová el Señor que aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os hago subir de vuestras sepulturas y os llevo a la tierra de Israel. Algo que se le olvida a muchas personas es que Ezequiel está en el exilio junto con el pueblo y el pueblo necesita que Dios les recuerde que lo va a volver del exilio. Eso se cumplió. Ellos regresaron. Aunque vamos a ver al último este video de que aún muchos pensaban que estaban en el exilio habiendo regresado a Israel. El otro versículo es Isaías 66, 8, que dice ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Nace una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces, en un día, dice aquí mucha gente, de que el pueblo de Israel nació de nuevo. Lo toman como en 1948, lo sucedido. Pero recordemos de nuevo, Isaías 66 está prediciendo y está ya en el exilio. Por lo tanto, ellos están mirando de regresar de Babilonia. Y más después vamos a ver un texto bien importante que habla de eso. Oigan, Y haré volver, en Amos 9, 14 y 15, dice Y haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel, y edificaré las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huestes y comerán el fruto de ella. De ellos. Entonces, está prometiendo que haber un regreso. Está prometiendo que haber un regreso. No lo está poniendo en un año específico. Están ellos en el exilio. Y el exilio, ya después vemos que los otros profetas dicen que van a ser 70 años. En el caso de Jeremías. Bueno, pero en fin. Jeremías 32, 37, 41. Pero quiero leer esta parte. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi furor, en mi ira y en gran enojo. Los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Jeremías está profetizando a aquellos cuando ya estaban con Nabucodonosor y que fueron llevados a Babilonia. A ellos se le está refiriendo Jeremías y los va a volver a traer. Entonces, una de dos. La profecía se puede aplicar en doblemente, como lo vemos en el caso de cuando nació Emanuel en Isaías. Que Emanuel fue profetizado que iba a ser una señal de nacimiento y después los apóstoles lo aplicaron a Jesús. ¿Están haciendo eso nosotros o estamos creyendo que todas las profecías son futuras? Y no le están hablando al pueblo que está ellos tratando. Zacarías 8, 7 y 8 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente. Está hablando de Babilonia. Y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Y me serán por pueblo y yo seré para ellos por Dios en verdad y en justicia. Hemos visto ya unos cuantos textos que siempre se dicen que se aplican al Israel que pasó en 1948. Yo mi pregunta es, ¿qué pasó con el Israel histórico? ¿Qué pasó? ¿Ellos regresaron de Babilonia? ¿De Babilonia? Claro que regresaron. Claro que esta palabra estaba escrita específicamente para los que estaban en el exilio en Babilonia. ¿Que podemos aplicar esto a la restauración de Babilonia? Es posible. Pero tanto que me están haciendo a mí énfasis que tenemos que leer la Biblia en su contexto gramático, histórico, literario. No lo están leyendo ellos. Porque ellos prácticamente borran a Israel del plan de Dios. Dios no le está hablando a ellos. No, le está hablando al Israel de ahora. Pero el Israel de ese tiempo no tenía nada que ver Dios con ellos. Esa es mi pregunta que hasta el día de hoy no me la han contestado. Porque yo sé que eso sería irse en contra de los principios hermenéuticos que están usando. Ahora, ¿qué es lo que pasaba que iba a retornar el Señor? En el Isaías 52.8 se nos dice que Yahweh va a regresar a Sion y todo el esplendor. ¿Regresó el Señor? Sí, en Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Él es el que regresó porque Jesús era Yahweh encarnado. Y eso también lo vemos en Isaías 43, versículos 1 y 2, versículos del 4 al 5 y versículos 7. Pero, ¿qué leemos en Nehemiah? En Nehemiah 9.36 vemos que él se queja que no ha pasado lo que prometieron los profetas, que aún están bajo yugo, que aún sus enemigos hacen mofa de ellos. Y solo ahí no voy a parar porque también vemos en Segunda de Macabeos algo así. Vemos en el documento de Damasco así. Y en los Rodos del Mar Muerto encontramos más quejas de parte de judíos del Segundo Templo que dicen que estas profecías regresaron, a pesar de haber regresado del exilio, no se han cumplido. Entonces, muchos ven que esas profecías se van a cumplir o se cumplieron en 1948, pero Jerusalén tampoco está habitando en paz como hemos leído o como es la promesa. Ahora, hablemos lo que está pasando en este momento. En este momento está, sí, hay una guerra allá en Israel jamás contra los judíos. Pero el problema es este, de que yo les quisiera leer en Mateo 24, cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, y estoy leyendo la Biblia de las Américas, mira que a nadie os engaña, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. O sea, que no es el fin aún, no se aflijan, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Y bien, y bien curioso, de que el día que empieza esta guerra de jamás atacando a Israel, es el mismo día que pasó un gran terremoto en Afganistán. Pero todo esto es solo comienzo de dolores, dice el Señor. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y acuérdense que también dijo que en el 5 dijo, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y aquí están profetas, falsos profetas. 12. Y debido al aumento de la iniquidad y el amor de muchos, el amor de muchos se enferará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y esto es lo esencial para mí. El 14, 24-14. Y este evangelio del reino se predicará y todo el mundo, en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, vendrá el fin. Lo que está pasando ahorita en Israel no es el fin. ¿Y por qué no va a ser el fin? Porque hay 1.7 mil millones, o como se dice en inglés, 1.7 billones de personas que no han conocido el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio no está traducido a su nombre. No está traducido en su lengua, mejor dicho. No está traducido para que ellos lo entiendan. No tiene ni un nuevo testamento. Entonces, si la gente dice, ya nos vamos, como dijo Alduzín, ya nos vamos, ya estamos por irnos. Eso es mentira. Y eso es no acatar la palabra del Señor. Muchos dicen, ¿pero qué pasa con la señal de la higuera? Sí, hay una señal de la higuera. Pero también está la señal de que este evangelio va a ser predicado por todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, muchos desean que regrese el Señor, pero que se pierda toda esa gente que no sepan del evangelio, que nunca han leído o oído quién es Jesús y qué es lo que van a hacer con ellos. Yo no sé si eso es lo que quieren. Pero para terminar esto, quisiera yo leer algo que me llamó la atención. Que muchos están hablando del milenio, ¿verdad? Yo soy amilenialista y yo tengo un concepto diferente del milenio. Usted puede ver en este canal o en los videos de YouTube donde yo explico qué es el milenio para mí y qué es la posición amilenial. No es una mezcla preterista como muchos tienen. Pero dice en Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante, dice cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Oh, entonces por mil años no puedo engañar, ¿verdad? Que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla y el número de ellas es como la arena del mar. Oigan bien esto. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Yo no veo a Jerusalén sitiada por todas las naciones de la tierra. Es más, veo a Israel sitiando a Gaza. Entonces, esto no es el fin. Esto no nos está diciendo que ya estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos estamos desde que el Señor subió a los cielos. Desde ahí estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, hacer todo lo posible para traducir la palabra de Dios a lenguas de aquellos que nunca han oído el evangelio para que ellos también se les predique el evangelio. Y así se cumple la palabra del Señor, como leímos en el capítulo 24 de Mateo, donde dice que este evangelio se va a predicar a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mientras no se predique eso, no viene el fin. Así que nosotros podemos estar seguros de que el Señor va a cumplir su palabra. Cumplió su palabra cuando regresó, pero fue rechazado y esto se ha puesto al futuro de nuevo. Si Israel en 1948 es el cumplimiento de la profecía, no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no ha sido plantada como no fue plantado también Israel que volvió del exilio a Babilonia. No ha pasado. Solo Jesús puede hacer eso. Y eso lo va a hacer Jesús en su segunda venida. Si a usted le ha gustado o le ha traído más preguntas, lo que le ha estado diciendo, por favor, deje su comentario abajo. También deme un like si le ha ayudado a entender un poco más o le ha dado más apetito escatológico lo que ha dicho. Deme un like, comparte este video y también vea las notas del video que voy a dejar para que usted pueda así seguirme en las diferentes redes sociales en las que estoy. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.